Esta es la historia de Charlie y Edgar parte 2. La policía entró al camerino y se encontró con el cuerpo de Edgar tendido sobre el piso sin vida. Y junto a él, en el baúl, se encontraba Charlie, con su penetrante mirada. Cuando la policía se acercó un poco más al muñeco para investigar la escena del crimen, se dieron cuenta de algo espeluznante. Todos se dieron cuenta que Charlie no era una marioneta simplemente, sino que se trataba del cadáver de un niño de entre 7 y 8 años que Edgar había estado utilizando como su marioneta. Sus dedos tenían huellas, su cabello era real y, sobre todo, su piel estaba cubierta de maquillaje y de látex para cubrir la descomposición. Nunca se pudo descubrir la identidad de Charlie, a quién le pertenecía el cuerpecito de ese niño, y tampoco se pudo determinar quién había matado a Edgar. Muchísima gente especula que se trató de Charlie que ya se había cansado de ser la marioneta de Edgar, quien lo asesinó mientras estaban a solas. Se dice que es por eso que este muñeco podía hablar solo, por eso nunca pudieron cachar a Edgar hablando ni moviendo la boca, porque él tenía vida propia. Y que al cansarse de ser tan solo una marioneta, él decidió matar a Edgar, su dueño. Después de todo este incidente, Charlie se perdió, y no pudo ser encontrado. A día de hoy no se sabe dónde está. Mucha gente quiere encontrarlo para resolver el misterio, pero también hay otra gente que quiere encontrarlo por morbo, porque quieren ellos tenerlo. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Comprarías a Charlie si te lo encontraras por ahí? Házmelo saber en los comentarios.